Nos vamos un poco más al norte, en la región de Antofagasta, una particular y peligrosa arma hechiza fue descubierta en medio de un procedimiento policial por amenazas, esto es la comuna de Calama. Se trata de una especie de, ahí lo vemos en la imagen, de destornillador que puede disparar balas de calibre 22. Ibania de Chavarría nos va a contar más detalles de esto que es un arma hechiza. Hemos visto muchas veces armas hechizas, pero no de estas características. Ibania. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, ustedes lo decían, una arma de fuego bastante particular y también bastante peligrosa. Algo así como un destornillador que dispara, también se le había denominado la pistola jeringa y calza en ambos, porque en jeringa, por ejemplo, básicamente la forma de utilizarla es muy similar a una jeringa, sin embargo, tiene partes de un destornillador. Es un arma de fabricación, por supuesto, artesanal. Apenas 18 centímetros de un arma de fuego bastante liviana y que puede, por lo demás, ocultarse en cualquier parte del cuerpo o en la ropa. Esta, por ejemplo, está compuesta de un tubo metálico, tiene un adaptador de una cañería de gas, tiene partes de un destornillador, tiene resortes, tiene un émbolo, algo bastante artesanal y que, como lo mencionaban, además, es descubierto en un procedimiento policial en la ciudad de Calama. Esto ocurre durante el pasado fin de semana, cuando Carabineros recibe una denuncia por amenazas. Cuando llega personal policial hasta este domicilio, efectivamente se encuentra con este hombre que estaba amenazando a quienes vivían en este inmueble al ver la presencia de carabineros, también los amenaza a ellos. El sujeto es reducido, detenido y esta arma incautada. Un arma que llama mucho la atención y que, por lo demás, es primera vez que se detecta también este tipo de armamento aquí en Antofagasta. Puede disparar un proyectil calibre .22, por lo tanto, puede causar las mismas lesiones o incluso la muerte que un arma convencional, algo bastante peligroso. El personal del abogado está haciendo los peritajes correspondientes para ver si, por ejemplo, se puede determinar si ha sido utilizada, tal vez, en otro delito. También si este sujeto la fabricó él o bien la adquirió, por supuesto, de manera ilegal. Y para qué. Todos esos son antecedentes que están en plena investigación. El sujeto está siendo en este momento formalizado por porte ilegal de armas de fuego y también municiones. Tenemos declaraciones. Escuchemos. Este armamento es un armamento en sí de fuego que se esconde bajo una apariencia inofensiva. Por tanto, se encuentra catalogado como un armamento de fantasía. Este armamento tiene un poder de fuego igual que un armamento convencional del calibre .22 que podría generar herida importante o incluso la muerte de la persona víctima del disparo. Un riesgo sin duda para la comunidad, también para quien porte y utilice este tipo de armas de fuego. Hace algunos años, atrás, 2021, Carabineros detectó un lápiz de pistola, pero nada como esto, este destornillador que dispara en el fondo, que es bastante preocupante, básicamente por la forma de fabricación y también porque estén circulando este tipo de armamentos hoy día entre la población. Algo que yo decía anteriormente puede ser fácilmente ocultado, por ejemplo, en la ropa o en cualquier parte del cuerpo y causa finalmente el mismo daño que un arma convencional. Ya, impresionante. Muchísimas gracias, Ivania, por este reporte. Que tengas buenas tardes. Nos vemos.